Dímelo Corillo y bienvenido a otra semana de mi viaje al doctorado de terapia física. La semana pasada fue una cortita, disfrutamos, pero apretaron sábado o domingo. Tuvimos que estudiar, aunque estábamos en el Antisterio, aunque estábamos en Filadelfia, estudiamos. Vamos a empezar la semana sólido. Mañana tenemos dos exámenes y el jueves, así que sígueme. Antes de seguir, dale like, comenta y suscríbete a Luis Rodríguez TV, la casa del béisbol en español. La postemporada está aquí, los mejores jugadores del mundo, en la búsqueda de la gloria eterna. Desde Nueva York hasta San Diego, las estrellas brillan más fuerte cuando todo está en juego. Esto es Luis Rodríguez TV, la casa del béisbol en español. Otra semana, lunes, lluvioso, exámenes mañana, dos exámenes mañana y uno el jueves. Bueno, empezamos la semana positivamente. Bueno, corillo, se acabó el lunes, a estudiar que mañana hay examen. Corillo, les dije que había que estudiar, son las ocho y media de la noche y ahora es que nos estamos yendo. Ve, miren, el edificio. Bueno, corillo, nervioso, nervioso. Dos exámenes corridos, el primer examen clínico, vamos para encima que lo vamos a romper. Ok, corillo, no he cogido para nada el teléfono hoy, ni ayer, he estado demasiado enfocado en estudiar y este examen de verdad me tiene crítico. Mañana jueves, anatomía, tenemos por ley que romper este examen. Ayer, quiero decirles que saqué perfecto el clínico, saqué muy buena nota en ambos exámenes, así que estoy bien contento de eso. Mañana vamos a terminar la semana fuerte. Acompáñame a estudiar ahora. Corillo, son las cinco de la mañana y ya estamos estudiando. Bueno, corillo, vamos a empezar el examen ahora. Sí, papi, sí, papi. Ok, corillo, y oficialmente por fin ya cogí ese examen que, wow, estaba bien fuerte, muchísimas cosas de verdad. O sea, los nervios, las arterias, los músculos, los huesos, todo combinado, ¿entiendes? Y fue complicado, pero dimos la batalla, estudiamos bien duro y creo que derrotamos a Goliath. Tenemos clases, desafortunadamente, después de esa bomba de examen, así que nos vemos en la segunda clase. La postemporada está aquí, los mejores jugadores del mundo en la búsqueda de la gloria eterna. Desde Nueva York hasta San Diego, la estrella brilla más fuerte cuando todo está en juego. Esto es Luis Rodríguez TV, la casa del béisbol en español.